¡Luciani y los Andes! ¡Haciendo baile y haciendo bazar! ¡A los amigos de Andesídeo de Rosario! ¡Feliz editario, señoras y señores! ¡Enviar a nuestro alcalde al pueblo de los milones! ¡Saltando arriba, todo el mundo! ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh! ¡Saltando que salta! ¡Sí, así! ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh! ¡Saltando que salta! ¡Sí, así! ¡Una baltacita, baltacita! ¡Eh! ¡Una baltacita, baltacita! ¡Sí, así! ¡Una baltacita, baltacita! ¡Eh! ¡Una baltacita, baltacita! ¡Sí, así! ¡Y cantamos! ¡Me emociona mucho! ¡Bien! ¡Genial, hermano! ¡Me canto un poquito! ¡Trancando que me amaba! ¡Llevazo! ¡Zoe y estos dos palabras! ¡Te regué en mi corazón! ¡Están listos! ¡Adiós! ¡No me traicionaste! ¡Te casaste con un tal! Pensarás que voy a llorar, maldito trancoso Para que no le lloras, para que voy a sufrir Si tu amor no vale nada, me desvena para mí Para que no le lloras, para que voy a sufrir Si tu amor no vale nada, me desvena para mí ¿Dónde estás así de mentirosa, a ver? ¡Ey, tú! ¡Dímelo! ¿Qué pensabas? ¿Cómo qué? ¿Pensabas que yo iba a llorar por ti? Eso no, ¿cómo quiero? Llorando por ti, eso jamás ¡Arriba, saltando! ¡Diste! ¡Saltando, saltando! ¡Ey, ey! ¡Salta, que salta! ¡Así, así! ¡Saltando, saltando! ¡Ey, ey! ¡Salta, que salta! ¡Así, así! ¡Eso es muandecino! ¡Ah! ¡Eso es muandecino! ¡Ay! ¡Es una muandecina! ¡Ay! ¡Eso es muandecino! ¡Eso es muandecino! ¡Esa es la jetterina de vestido de caja! ¡Bueno! Vuelvo... Que tanto brillé Pensando que me amas Tuyé Palabras Me entregué mi corazón Tu hirez Dom Me traicionaste Me casaste con Pensarás que voy a llorar, maldito propósito ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? Si tu amor no me aleja nada, me desvena conmigo ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? Si tu amor no me aleja nada, me desvena conmigo Así es amor, no tengo por qué llorar por ti ¿Por qué sufrir? ¿Por qué tu amor no vale la pena? ¿Sí o no señor basura? ¡Abrima la mano! La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba ¿De dónde están los hieleros? ¿De dónde están los hieleros? ¿De dónde están los hieleros? ¡Vamos chicas! ¡Ahora y ahora! ¿O qué están las cerveceras de las cuatro? Tanto con quien y pensando que me amabas Reciendo mis palabras, me regué mi corazón ¡Cuánta vez! ¡Unta vez! Sin embargo me traicionaste, te casaste con los honras Pensarás que voy a llorar Maldita otra cosa ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? Si tu amor no me aleja nada, me desvena conmigo ¡Vamos! ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? Si tu amor no me aleja nada, me desvena conmigo ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? Si tu amor no me aleja nada, me desvena conmigo ¡Vamos! ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? Si tu amor no me aleja nada, me desvena conmigo ¡Vamos! 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 ¡Gozamos! ¡Villamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dónde está el Rory! ¡González, ropa! ¡Dónde está el Rory! ¡Dónde está el Rory! ¡Allí! ¡Chapatea! 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 ¡Qué bonito! ¡Hey! ¡Dónde está la gente linda de distrito de Caja! ¡Vale! ¡Vale! ¡Arriba Caja! ¡Vale! ¿Dónde está Marisol? ¡Marisol Pantelona! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Qué bonito! ¡Familia Reyes! ¡Por ahí! ¡Por ahí la corporación! ¡Y homos internacionales! ¡Ahí! ¡Oye, Máximo Salazar! ¡Ahí! ¡Para ya! ¡Mereces es tomar! La colaboración y otras internacionales ¿Dónde está esa ganta maravillosa? ¿Dónde está la ganta maravillosa? ¿Dónde está la ganta maravillosa? ¡Es un show! Para la gente de Unión, Juventud, Vista Libre La gente alta ¿Dónde está la gente alta? La promoción 2016 ¿Dónde? Siete con Luciani Ahí está Conquitos Aguirre Corre Palotino Ahí está Conquitos Aguirre Corre Palotino 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 ¡Suscríbete al canal!